Anochecer de un día agitado, ¿cómo te pega a vos que estás del otro lado lo que está pasando en el país? Lo que todavía es una incógnita en sí misma, que es saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar en cinco minutos. ¿Va a haber o no un mensaje de la presidencia antes de que termine la jornada del día miércoles o no? Es lindo que este programa haya arrancado un nuevo horario justo hoy, porque va a ser un programa sin lugar a dudas elástico. Elástico, podríamos decir líquido de alguna manera. Estaremos muy atentos a Olivos, que es a donde está volando el presidente en este momento. Se acaba de ir de la Casa Rosada. Y elástico y líquido porque queremos saber qué va ocurriendo en el minuto a minuto. Vamos a tener notas desde Buenos Aires, el análisis, vamos a palpar lo que la Argentina en este momento está viviendo en carne viva. Y además de todo ese análisis y de todo ese regadero que hay a nivel nacional, nos tenemos que ocupar de lo que va a pasar en el frente de todos a partir de ahora. Hay una figura importante que sale del punto máximo de la campaña. Lucas Szilardo, por pedido de la propia Anabel Fernández Agasti, no es más el hombre que la lleva adelante o al menos el que la encabeza. Se pone en ese sitio, en ese lugar, nada más y nada menos que Martín Aveiro, que va a estar con nosotros, a quien le tenemos que agradecer doblemente que haya venido y que haya venido en un día tan extraño y de tanta sensibilidad como este. Pero las dos cosas están conectadas. Las dos cosas tienen mucho que ver porque son resultados, réplicas, consecuencias de lo que pasó el pasado domingo. Domingo que ya podemos decir va a quedar en la historia de muchos. El lunes a la mañana, cuando se levantó Alberto Fernández, cuando puso la primera planta del pie en el suelo, cuando puso la otra, cuando alisó la cama, seguramente muy temprano, seguramente después de dormir mal, le seguía rondando la cabeza la misma pregunta que se había hecho la noche anterior en el escenario. ¿Por qué? ¿Por qué nos abandonó el voto de la gente? ¿Qué fue lo que hizo que los perdiéramos, que nos soltaran la mano en una gran medida y en una gran cantidad, pero conteniendo otro caudal muy importante? No igualmente, pero muy importante. Y está bueno hacerse esa pregunta. Porque en 2019, 13 millones de argentinos pidieron a gritos que volviera el kirchnerismo, que volviera Alberto Fernández y Cristina. Y en menos de dos años se les volaron del nido 6 millones de votos. Perdieron 6 millones de votos en menos de dos años. E insisto, está bueno hacerse esa pregunta porque también se la hizo Macri en un momento. Sentado quizá en la misma habitación, en la misma quinta de olivo, quizá en la misma cama. Dijo, ¿por qué los perdimos? ¿En qué momento se nos fueron de las manos? Y está bueno hacerse esa pregunta desde Mendoza, porque acá hay otra perspectiva. Acá hay una distancia que nos pone de otra manera ante lo que pasa, pero cuyas consecuencias de lo que ocurre nos embocan por igual, indefectiblemente. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos pierden? En gran medida porque todo el tiempo la clase política, y lo vivimos el domingo con la abstención, con el voto en blanco, nos enrostra su indiferencia, nos enrostra que en realidad no somos del todo importantes. Y podemos tener ejemplos locales también. Podemos tener, por ejemplo, un José Luis Ramón, que un buen día sacó el 17% de los votos, fue la mejor tercera fuerza del siglo en Mendoza, entraba por la puerta grande de la Casa Rosada en un monopatín eléctrico, y hoy le toca ir a pelearla bien de abajo. Y no le fue tan mal, enseguida nos vamos a meter con eso. ¿Por qué nos abandona? La gente se pregunta, Alberto, Macri, la política en general. Y fíjense, en algún momento Macri nos mandó a dormir, nos dijo, vayan, la elección no sucedió. Y habrá pensado, pero cómo, si hace unos meses yo bailaba Freddie Mercury hasta las 3 de la mañana con esta gente, cómo ahora los mando a dormir temprano, y la elección nunca ocurrió. Bueno, lo que hizo Macri después fue decir, bueno, si hubiera ocurrido la elección, tomen estos bonos de 4.000 pesos para estirar hasta fin de año y a ver si se nos suman unos votos. Y algo muy parecido está empezando a ser el kirchnerismo a partir de ahora. Porque lo que viene en política económica no es algo que hace 3 meses decidieron porque la gente se lo merece, porque no llegan a fin de mes. Es algo que deciden después de haber perdido con un cross a la mandíbula y a 50 días de las elecciones. ¿Por qué los pierden? ¿Por qué los perdemos? Se pregunta la política. En parte por eso hacen una fiesta clandestina y ofrecen 700.000 pesos al Malbarán. Al único laboratorio que mide variantes en la Argentina le ofrecen 700.000 pesos, la mitad de un cero kilómetro. Miran Netflix desde las 7 de la tarde en adelante, tienen pymes de asesores en el Congreso y en la legislatura. Cuando se pregunten por qué nos pierden, piensen en un día como el de hoy. Porque cuando estamos muertos de miedo, de incertidumbre, la mitad del gabinete no solo renuncia, que podría haberlo hecho en privado, renuncia por la galería, renuncia para los medios, renuncia para los canales de televisión y para los diarios. Cuando se pregunten por qué nos pierden, acuérdense de este miércoles 15 de septiembre del 2021, por cosas como estas. Porque nos subestiman, nos muestran que a veces no somos tan importantes como nos dicen y después les pasan cosas como esas. Del domingo a la noche de champán, a la resaca del lunes a la mañana por derrota, a veces hay solamente dos años y va para toda la clase política. Nos enrostran indiferencia, nos subestiman. ¿Por qué nos pierden? Por todo esto. 7B, bienvenidos.